Por favor, recemos, hagamos un baile Quiero el cocodrilo, y lo quiero con Moxie Tiene que salir el cocodrilo, por favor ¡Primer Pokémon del Castillo Ancestral! ¿Qué pasa? ¡Compitruenos, compitruenas! Bienvenidos a Pokémon Blanco, Tournilok Y bienvenidos chicos a otro capitulazo ¿No tenéis como mucho calor? Demasiado calor, porque yo estoy que me muero, me aso Te juro que me aso Compañeros, hoy toca combate contra Cheren Tocan capturas brutales Espero que nos toque, por favor, por favor, el cocodrilo O sea, no quiero otra cosa Hoy quiero un cocodrilo o dos El cocodrilo me parece un Pokémon importantísimo para el gym Y... para el gym Para el gym también, vale Pero para el torneo Y creo que tenemos que conseguir como poco uno Para que nos salga bueno Bueno, si nos tocan dos, pues mejor Porque así seguro que hay alguno que es mejor que el otro Hermanos, me pongo los cascos Y empezamos con un combate contra Cheren Vamos para allá A ver, el equipo estaba tal cual lo dejé, vale No he hecho absolutamente nada Lo único que sí que voy a hacer Es darle a Yuri El... lo diré El objetillo este El repartir experiencia, vale Porque lo necesitamos a nivel 22 Si no recuerdo mal Para poder hacer la técnica del repelente Así que, repartir experiencia Se lo damos Al señor Yuri Y compañeros Se viene Combate Contra Cheren Hola compitrueno Así Pim Pam Sin pensar Echo He estado esperando todo este tiempo Aquí te hicieras con la medalla Elitro He llegado el momento de averiguar Cuál de los dos es el entrenador más fuerte Ya está Empezamos Combatazo contra Cheren hermanos Que espero que podamos ganar Muy pero que muy bien Tengo aquí la guía Con todos los niveles y todo Creo que no va a ser Un problema Pidove Esto lo sabíamos Tiene un Pidove Tiene un... La evolución de Purloin Liepard Obviamente tiene la evolución de Osawat Que no me acuerdo El D-Wat Y tiene también un... No me acuerdo Ahora lo vemos Ahí está la intimidación Que entra muy fresca Contra este Pidove Y yo creo que Represalia Si no lo mata de un golpe Cerca se va a quedar Ahí que va Pim, pam, pum Pum, pu, ju, ju Ambrosio revienta Chavales Ambrosio revienta ¿Qué más tiene? Tiene algo más D-Wood Ahí está Aquí está el D-Wood Que este es el que más miedo me da ¿Vale? Voy a intentar No sé si soy más rápido Pero voy a intentar Represalia A ver Represalia Ah, soy más rápido Vale, perfecto Ahí te lo comas Uh Uh, más de la mitad Pero tiene Vaya Ok Pues de un derribo Yo creo que lo mato Con Chafilo Ok No me quitas mucho No me quitas mucho Vale, nice Nice No me baja la defensa Por tanto Ahora mismo no voy a morir Creo que lo mato de un Retribución Pero como no me la quiero Represalia, perdón Pero voy a hacer derribo Ahí está Soy más rápido No lo falla Y ese D-Wood Uh, uh, uh A su casa Fácil, fácil Vamos muy overlevel, hermanos Por eso voy a ir muy a saco ¿Vale? No quiero andar leveleando de más Ahí está Yuri sube al 19 Nice Nice Y quiere aprender a vivar Paso Este es, este es suporte Conservamos No aprendemos Y queda un Ambrosio ¿Vale? Ah no, Ambrosio Ja, ja, ja ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar en mi cabeza? Ambrosio Madre mía Pansear Eh, cambiamos aquí ya Yo creo, ¿no? Eh, habits Es verdad que si le pongo Repartir experiencia a Yuri No usa recogida Lo cual es una mierda Pero bueno Tampoco nos hace falta ya Tenemos Pociones Super pociones Super bolas Ultra bolas Es un canteo Mordisco Me da igual Me quitan nada, chaval Me quitan nada, chaval La tormenta de arena Toca los huevos, eso sí Desenrollar Vamos allá Aunque no sé lo que tiene detrás, eh Vale, evitad Ah, sí, el pur Pur No, purloin no Eh... Eh, lo sabéis Lo sabéis, lo sabéis ¿Cómo se llamaba? Liepar Joder, si lo he dicho antes Ahí lo llevas Vale, desenrollar Vamos Gracias No lo falla Por tanto, debería morir de un golpe Uh, un PS Un PS Vos te... No te rayes No te rayes Que estoy atascado en desenrollar Compañero Ah, que muere solo Ah, que muere solo Esto es buenísimo Esto es buenísimo Porque ahora el Liepar Se va a comer el desenrollar Él solito Persecución Ok Ok Este desenrollar Si lo mata Es que Javix es Dios Nivel 25 Desenrollar Lo falla Y se duerme Se va a dormir, ¿verdad? Se va a dormir, ¿verdad? Javix tiene sueño Nuestro cerdito Pues... ¿Qué quieres que te diga? Voy a ir con V Voy a ir con V A ver, es un purloin Un Liepar ¿Qué manía con llamar a Liepar Purloin? Se llama Liepar Por cierto, ¿veis aquí el... El dragoncete? Le he puesto al final por aquí Porque aquí no me gustaba como quedaba Pero ahí se ve bien a nuestro albi Así que nice Perfecto W, vas a reventar a este Liepar, ¿vale? Con Represalia ¿Por qué no tenemos otra cosa? Tormento Ahora tenemos que cambiar de ataque Tampoco es problema, ¿eh? También te digo Represalia No hace falta cambiar de ataque, chavales Porque reventamos de un golpe Me estoy puto asando O sea, es increíble el calor que hace aquí Tengo que grabar con la ventana cerrada Con la puerta cerrada No tengo ventilador Y me estoy asando, chavales Hace un calor de locos No No vas a evolucionar, Yuri Lo siento mucho Yo sé que te apetece Pero, eh El recogida es demasiado bueno Demasiado bueno Como para, eh... Evolucionarte Ya veo Así que es la razón de que seas tan fuerte Esa relación de confianza que tienes con tus Pokémon, ¿verdad? Pero no pasa nada Porque mi D-Wed y yo también vamos a hacer mucho más fuertes Oh, suena el videovisor Ok ¿Quién es? Ah, la profesora ¡Hola! ¡Eco! ¿Te importaría que charlamos un rato? Estamos escuchando, profesora Encina Me parece que Ben no se ha dado cuenta De que la está llamando ¿En qué estará pensando esta chica? Luego la vuelvo a llevar por separado Bueno, a lo que iba Vosotros dirigíos al acceso de Ciudad Mayólica ¡Ojo! Mayólica Gimnasio de Ciudad... Gimnasio Eléctrico, ¿vale? Os estaré esperando allí Esto... What? Para llegar al acceso de Ciudad Mayólica Solo tenemos que seguir todo recto por la ruta 4 Y ya estaría Perfecto Vamos a activar el... El Zahori Vamos a curar aquí Porque Havix se ha quedado sopa Y es mejor tenerlo revivido Y ahora Nos curas Gracias, compañera Y ahora Con el Zahori Con el Zahori activado Vamos a irnos hacia arriba Y yo sé que aquí hay combates, ¿vale? Pero voy a intentar... Este quiere luchar ¿Hola? Al final de la zona de Siento Más adelante hay unas ruinas Que se han convertido en una atracción turística Ahí vamos a capturar Por favor, tío Quiero un Sandile O dos O dos Antiquemar Bueno No está mal Este querrá combatir A ver... Voy a intentar combatir lo menos posible, ¿vale? Yo sé que está bien combatir Pero creo que vamos sobrelevelados Y no quiero perder el tiempo Vale, aquí hay un Pokémon ¿Qué es? Este ¡Este es el que yo quiero, chavales! Que nos salió el Darumaka Pero yo quiero al Sandile A ver, Darumaka Ni tan mal, ¿vale? Y si nos sale otro Darumaka Pues... Pues bueno Pero yo quiero Sandile Quiero Sandile Con intimidación, no Con intimidación, no Por favor Pido no, ¿vale? Huimos Vale No quiero intimidación Quiero Moxie No sé cómo se dice en... Oh, vale Bueno, este combate Este combate ha sido F, ¿vale? Aunque esté currando Si veo a alguien entrenando Tengo que combatir Quiero la habilidad de Moxie Que es autoestima en español Eso es Que lo que hace es Te va multiplicando el ataque, tío Cada vez que matas un Poké Es que es brutal Necesitamos este Pokémon, ¿vale? Pero como el comer Ahí está Roggenrola Sacamos a Ambrozio Y... Vamos a ver Creo que con Ambrozio Aquí no tenemos mucho que hacer Aunque tengo que triturar Vamos con triturar, a ver A ver cuánto le quito Te dará mucha defensa Este Roggenrola, ¿vale? Me gustaría capturar un Bodor En algún momento Desde luego Bofetón Lodo Ok Mientras no lo falles, compañero Triturar Lo falla ¡Espetacular! Triturar Ahora agarra rápida Y lo falla otra vez ¡Ah, no! ¡No lo falla! Perfecto Y Yuri sube al 20 Naisu Hay que subir al nivel 22, ¿vale? Esto es importante De hecho De hecho, ¿qué cojones? Si tengo que levelear Mmm... Voy a cambiar de Pokémon Por si acaso, ¿vale? Que no me fío yo de este Vamos a ir con Havix Porque va a hacer algo de tipo lucha No me fío un pelo Patada baja Ahí está Havix pesa lo suyo, ¿eh? Se nota Nitro carga, a ver Ven Uff Dime que lo mato de dos golpes Dime que lo matas de dos golpes Uno Va Vale Lo revienta de uno One hit K Oh Perfecto Ahí lo llevas Adiós, Gustavo Adiós, Gustavo Nos vemos en otra vida No Lo siento, Yuri Yo te quiero Pero eres suport totalmente No vas a evolucionar Y no sé dónde Narices se consigue La Piedra Eterna Estaría muy bien conseguirla, la verdad Vamos a seguir luchando por aquí Timbur Ok Nivel 19 Está bien porque le intimidamos Pero Timbur Nos está dando problemas, ¿eh? Voy a ir con Sofa esta vez No quiero que me... Dejarme a poca vida, ¿vale? Lanzarrocas Vale Podría haber sacado aquí a Zahavix Desde luego Onda Voltio Por si acaso tiene goods No viene bien paralizarlo Ahí lo llevas ¿Cuánto le quita? Bastante, bastante Patada baja Uff Uff Ese crítico, chaval Ese crítico, chaval Venganza Vale, venganza Lo que tú quieras Ese crítico Con la... Menos mal que tenemos la Eviolite Menos mal que tenemos la Eviolite Flipas Uff Madre mía Madre mía Vale Aquí hay una casa Aquí no me curaréis Hola Hola tú Me estoy dando... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡La MT28 Escavar Así de jajas Ostras, esto es brutal Esto para el gym Nos viene increíble Hola Tú no me das nada, ¿no? ¡Oh, mama! ¡Oh, mama! Pues le acabo de quitar El repartir experiencia A Yuri Y chicos Vamos a usar El repelente No, guardar Bueno, sí guardar Guardamos Guardamos ¿Qué más da? Guardamos la partida Y ahora se viene La captura Del Sandil Eh... Usamos... Espera, te voy a ordenar la bolsa Porque no me estoy enterando De absolutamente nada Ahí lo llevas Y dime Dime que tengo Repelentes ¿Dónde están los repelentes? ¿Hola? Aquí, gracias Tengo 26 Usamos repelente Gracias Vale Aquí chicos En teoría Sale O Sandil O Duvel ¿Vale? Nos descartamos A todo lo demás Pero O Sandil O Duvel Quiero un Sandil Quiero un Sandil Por favor Por favor Primer Pokémon De la zona desierto Es... No Tío Una oportunidad menos De Sandil Me cago en Sampito Pato El puto cangrejo Este tío En una roca De verdad Encuentras esto Antes que un cocodrilo Es increíble Pero increíble Vale Eh... Tío Tío Iba a sacar a Nico Pero porque tiene para paralizar Pero no sé yo ¿Eh? Vamos con Ambrosio Para intimidar A ver Es tipo roca ¿Vale? Roca bicho Tío Que asco de Pokémon Coño Quiero el cocodrilo Y si no se mueve Ni una vez Hay que quitarle más vida Y cambiaremos a Yuri O algo así A ver Uno Dos Tres Vale Duvel atrapado Que tampoco me hace mucha ilusión Ya os lo digo Es un Duvel Un Duvel Un bicho roca Asqueroso Pero bueno Es algo ¿Vale? ¿Le ponemos mote? Claro que sí Que le ponemos mote Otra vez No lo he preparado Pero como soy tan fey Es increíble Pues el mote de este Pokémon Se lo va a llevar Nova Enhorabuena Nova Te llevas el mote De el grandioso Duvel A ver Que sí Que no me hace mucha ilusión Pero tampoco me voy a quejar ¿Vale? O sea Mejor esto que un Maractus ¿Sabes? Gafas de sol Oh Esto es bueno Pero no tenemos nada siniestro Pero si conseguimos Al Sandil de los huevos Tú me das algo ¿Verdad? Eres la primera persona Que se toma la molestia De hablarme ¿Qué me das? Arena Gafas de sol Y arena fina Perfecto para Sandil Son dos señales Son dos señales chicos Se viene el Sandil Con Moxie Por favor Oh Objeto por aquí Objeto por aquí chavales Objeto Ahí está Hiper Hiperpoción Vamos Vamos Tenemos millones de hiperpociones Millones de superpociones Lo tenemos todo papu El repelente se acabó Vale chicos Esta es la entrada Castillo Ancestral Voy a guardar Vamos a conseguir Un Pokémonazo De malditos locos Te lo juro De malditos locos Castillo Ancestral Aquí nos dan también El Lo diré El fósil ¿Vale? Por favor Recemos Hagamos un baile Quiero el cocodrilo Y lo quiero Con Moxie Por favor Por favor Va Va Tú puedes Tú puedes cocodrilo Tiene que salir Tiene que salir el cocodrilo Por favor Primer Pokémon del castillo Ancestral Vamos 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 Y ahora que sea Que no sea Intimidate Que no sea Intimidate Por favor Por favor Que no sea Intimidate Vamos No es Intimidate No es Intimidate Es Moxie Es Moxie Chicos Es putamente Moxie Vale 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 Loco 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 Ambrosio Para Intimidar No es Intimidate No es Intimidate No es Intimidate Ahí está Ambrosio Grande Ambrosio Te queremos Ambrosio Intimidación Embargo Ok Como que me importa poco Este sí que lo podemos matar Hay que tener cuidado ¿Triturar crees que lo mata? Yo creo que no Porque es poco eficaz Ahí está Uff No me la voy a jugar a otro Por si le hago crítico No me la puedo jugar a otro Tengo Velozbol Tío Y no me acuerdo nunca Superbola Va Va tío Es una señal Era una señal Era una maldita señal Superbola Sandil Captúrate Uno Dos Tres Tenemos Sandil Con Moxie Tenemos fucking Sandil con Moxie Esto es la leche Esto es la leche Se desplaza hundido en la arena Dejando al descubierto Solo los ojos y la nariz Una membrana negra Le protege los ojos Madre mía Qué épico Qué picardo Chavales Qué picardo Le ponemos mote Claro que sí Y el mote de este Pokémon Se lo va a llevar Prrrr Se lo lleva Se lo lleva Nuestro amigo A ver No veo Guaje Guaje Compañero Me dijiste que querías un timbur Es verdad Me dijiste un timbur Soy gilipollo Bueno pues No te puedes quejar Un Sandil Un maldito Sandil O sea Brutalitic Brutalitic Guaje ¿Dónde está la W? Aquí Gracias ¡Uh! Qué épico tío No daba un duro No daba un maldito duro Porque creo que era como 50% O algo así En plan Posibilidad de que salían los dos Ya ni me acuerdo Vamos a seguirle hablando a Sofa Aunque esto es zona de Es zona del otro Pero bueno Hola ¿Tú quieres luchar? Vale Aquí nos dan el Nos dan el mod El fósil ¿Vale? Y le pondré el mod también al fósil Y lo abrí ¡Uh! Siglif Cuidado Siglif Bueno he abierto con Sofa Que está bien Y Cuidado eh Voy a ir con Onda Trueno Que no me fío un pelo Pantalla de luz ¡Uh! Qué dolor Pues casi que es mejor hacer persecución Ahí va el Onda Trueno Casi que es mejor hacer Persecución que Onda Voltio Porque ha metido la pantalla de luz Ahí que va Persecución cuando le quita Vamos a verlo Uy qué poco tío Aire afilado Cuidado eh Cuidado Uff Menos mal que me quita poco chaval Voy a probar el Onda Voltio Que es por esta Vamos a ver Onda Voltio Aunque está en la pantalla de luz Por tanto es como a la mitad Le quito lo mismo tío Paralízate Psico rayo Sofa Sofa Lo aguantas Lo aguantas Vale Ostras psico rayo chaval Voy a ir con V Ostras que complicado tío Lo he paralizado Podrías paralizarte Sigilis My god Psico rayo No lo falla tío Y no se paraliza el cerdo Uff Soy más rápido Triturar Mátalo V V V252 ataque V252 ataque Sí Ja 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 Qué bien hemos hecho en levelear stab En levelear los EVs tío Madre mía Menos mal eh Menos mal eh Menos mal Menudo combate tú Qué canteo Uh ¿Por qué me meto aquí en estos fregaos? Nos tenemos Es esta chica de aquí vale Entonces nos tenemos que tirar por aquí Si no recuerdo mal Y salir por las escaleras Aquí había objeto ¿no? Ojo Elixir Vale No está mal Y otro objeto por aquí Revivir Vale Esto es una basura No puedo decir lo mismo que el otro Pero bueno Pokémon Mira Mira lo que nos podía haber salido Que no está mal Cofagrigus Vale no está mal Pero pensad que va a haber muchos Como el Como este Como el El tierra siniestro Y ahí Empiezan los problemas Salimos de aquí Vale espérate ¿Cómo se llega hasta ahí? No es por aquí No es por aquí Tiene que haber otra entrada Creo que había otra entrada ¿no? ¿Esto qué es? Hola Super Madre mía Pero cuántos objetos curativos hay en esta zona Es increíble Por aquí Tiene que ser por aquí chicos Por aquí nos van a dar el fósil Hay un objeto ahí Era por aquí ¿no? No What? Vale No tengo ni idea de cómo coño se coge el fósil Así que ya lo cogeremos en un futuro Porque no tengo ni idea Ya lo miraré Escama corazón Esto es para recordar ataques chicos Y esto es importante Ya podemos ir Sin coger el fósil Ya iré a por el fósil No sé cómo se coge el fósil Ya lo cogeremos Vámonos a Ciudad Mayólica Porque llevo ¿Cuánto llevo? Casi una hora de grabación tío Casi una maldita hora Esto no es normal Pasamos por aquí Oh Oh Hola 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 Echo No grites No grites Que son las 12 La 1 de la mañana chavales Ven aquí anda Vamos Cuando Camila me llamo Y me pregunta cosas sobre los Pokémon de tipo eléctrico Me acuerdo mucho de vosotros Bueno a lo que venía aquí tenéis Tachill Toma Cheren Echo tú también ¿Qué me das? Ultrabolas Increíble Como si no tuviéramos Como si fuera un objeto nuevo La verdad es que nos va a dar el coñazo Esto lo sabemos todos Así que pasando Perfecto Para que empezáramos nuestro viaje La profesora de China nos dio un Pokémon Le Pokédeis O por lo menos eso es lo que parece Bla 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 ¿Qué vas a hacer Echo? Ya lo tengo en la ruta 4 de Pokémon Que todavía no hemos capturado Venga va Sí pírate Este tío se vuelve a la ruta 4 Y nosotros nos seguimos Continuamos Hacia Ciudad Mayólica chavales Estamos en la ciudad del próximo gimnasio Y aquí Oh Oh Oye tú Sabes dónde está la guardería ¿no? Pues que sepas que somos del equipo plasma Nos dedicamos a robar los Pokémon de la gente Jajaja En la guardería podría haber un montón de Pokémon Nos vamos a quedar con todos Pero ¿Qué estupidez estáis diciendo? Oh Oh ¿Qué? Que yo no he hecho nada ¿eh? ¿Tú tienes pinta de ser bastante fuerte? Ayúdame Joder ¿Va a tocar combatir? ¿Así de locos tío? Nada más entrar a la... Venga vale Dos Pokés Wacho ¿Y qué más? Nada más Bueno nada más Es que no es doble No es doble Echo Que no es doble Chispa A ver cuánto le quitas A ver cuánto le quitas No sé por qué pensaba que era doble tío Chispa Le quita bastante Triturar Sofá Tiene ese violite Tiene ese violite Vale perfecto Tío ¿Sine violite qué haríamos tío? ¿Sine violite? Este Pokémon había muerto 18 veces Adiós Wacho ¿Y qué más tiene? Trubis Chispa también Me gustaría capturar un Trubis La verdad en algún momento Pero no sé si se puede Sin postgame Pero bueno Ahí va Bomba ácida A ver cuánto me quita esto Poquísimo Poquísimo chaval Chispa Y lo siento mucho Trubis Te mueres Te muere Ya estaría ¿Qué más tienes? ¿Algo más? ¿Tú quieres luchar? Crack Creo que no ¿no? Perfecto Vale Compañeros Creo que vamos a dejarlo por aquí Ay que me va a dar la turra Que me da algo Espérate 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 La bici La bicicleta No me acordaba de dónde se conseguía la bici En este juego Y aquí está obviamente Pues hasta luego Crack Ay Ay no Ay no Bell ¿Qué me hablas? Déjame El metro batalla Sí el metro batalla El metro batalla Ya iremos Ya iremos No hay prisas No hay prisas Compañeros Vamos a dejarlo en Ciudad Mayólica Aquí hay combate contra N Después hay gimnasio El siguiente capítulo promete Pero de locura Y además Intentaré levelear al Sandil Y ya Porque ni el Darumaka Ni el otro Nos van a servir en el gimnasio tipo eléctrico Hermanos Nos vemos en el próximo capítulo De Pokémon Blanco Turiloc Dejad un super like de compito Y un apretad de ese botón Como si no hubiera un mañana Y nos vemos en el próximo episodio Chao Chao Chao